A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29 y 29.1 Canal en señal abierta, además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV Pero además nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo En tiempo real, www.telesucesos.net O en Facebook, en Facebook Live Telesucesos Quito Ahí está la programación del canal 24 horas al día Incluido por supuesto este programa Quito TV El espacio de la ciudad Es un gusto para mí tener en este estudio, en esta mesa de trabajo La presencia de Gil Castillo y de Rualf Morfin Gil Castillo es una consultora política brasileña Que ha participado de varias campañas políticas Ha sido partícipe de estos movimientos que se han dado Sobre todo en Latinoamérica Especialmente en Brasil en los últimos años Y Rualf Morfin que es un consultor político Nacido en Filadelfia Me dijo yo soy gringo antes de iniciar la entrevista Cuando le pregunté si era brasileño también Pero bueno, bienvenidos, les quiero agradecer Bienvenida Gil, bienvenido Rualf Y cómo se han sentido aquí en el Ecuador Empecemos con usted Gil Bien, primeramente muchas gracias por el espacio David Es un honor enorme siempre estar en Ecuador Ya no es mi primera vez que estoy aquí Y me encanta muchísimo porque bien La gente es completamente simpática La ciudad de Quito es linda Entonces me siento muy feliz Y mucho más feliz incluso De estar aquí también ayudando En la divulgación del proyecto Sembrar El proyecto Sembrar ¿Qué es el proyecto Sembrar? Bien, el proyecto Sembrar es una plataforma digital Que tiene como principal objetivo Llevar a toda la gente A la mayoría de la población Que tenga interés en formación política Acceso a formación política de calidad Entonces desde que es la política De cómo se manifiesta la política Hasta cómo tratar la movilización popular Hasta cómo tratar el tema de la comunicación política Y lo más interesante es que La preocupación del Sembrar Es que tengamos contenido de mucha calidad Incluso porque los contenidos serán hechos Por consultores políticos Con mucha experiencia de Ecuador Y también de otras partes del mundo Es decir, esto es de libre acceso Digamos, está enfocada Mejor dicho Al público en general A la ciudadanía en general A los que tienen tendencia En ser líderes políticos Como para formarse como líderes políticos ¿Es así de lo que lo entiendo? Sí, de hecho La principal, el foco Creo que Ralph Murphy Que está con nosotros También puede hablar A profundizar esta cuestión Pero la idea sí Porque lo que tenemos hoy Que las estructuras partidarias Tradicionales A veces dificultan un poco No dificultan Pero por el propio proceso Es más difícil Para determinados grupos sociales Llegar a entender mejor La formación política Principalmente los jóvenes O los grupos de mujeres Por ejemplo Entonces nuestro enfoque Es que cualquier persona Que tenga interés en la política Que sea un liderazgo Dentro de su comunidad Y que quiera entender Cómo hacer mejor Cómo comunicarse mejor Con la gente Puede acceder a esta plataforma Y encontrar este contenido de calidad Correcto Rual, le doy nuevamente la bienvenida ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Aquí en el Ecuador No, me gusta mucho Es el país favorito Y en el caso de sembrar Yo he visitado casi todo el país Y en muchas comunidades Especialmente los más rurales Más pequeños Hay mujeres, hay jóvenes Hay gente que quiere participar Pero no es muy claro exactamente Ninguno de los partidos Tiene programas de capacitación En la tecnología de encuestas O cómo se hace Banco telefónico O visita puerta a puerta Etcétera Se hace por su propio miembro Pero en general no tanto Entonces Eso tal vez podría ser Sugerencias, ideas Recomendaciones De una gran variedad de consultores Es que dicen Derechistas Centro Norteños Norteños Soreños No importa eso Pero Que puede Puede causar Interes En los ciudadanos Se dice Común y corriente Que Que Tal vez Tienen la oportunidad De participar Pero no saben Exactamente cómo Claro Se dice Que la política Es el arte De servir No E indudablemente Hay gente que tiene Esa vocación De servicio De apoyo A la comunidad Son líderes Innatos Naturales No E indudablemente Pero no saben Cómo encaminarse O cómo plasmar Ese servicio No conocen Prácticamente Nada de administración Pública De gobernanza De gobernabilidad Lo que se llama Entonces indudablemente Ahí entra Sembrar Como una herramienta Más Para poder Ellos ir Capacitándose Exactamente Eso Hay En Ecuador Y otros países Hay una Casi una mentira Que todo eso Es 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 un caso De gurús Hay secretos De estrategia Que nadie Sabe No En una democracia Todo el mundo Tiene Posibilidades De De ser exitoso En eso Yo he notado Aquí De vez en cuando Hay gente Que quiere Participar Alguien dice Que bueno Habla con el jefe Del barrio Bueno Que bien Jefe del barrio Hombre de importancia Pero De vez en cuando Especialmente Si el jefe Es un hombre Dice Bueno Gracias María Por su ayuda Búsqueme café Por favor Eso no 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 está Tomando Ventaja Se ha perdido Esa naturaleza Que debería tener La política Del arte de servir Se ha convertido En el arte De servirse Servirse Del resto Aprovecharse De todas Y cada una De las situaciones E indudablemente Ahí estamos Por mal camino Si o no Jill Si exactamente Incluso Lo que Ralf Ha hablado El tema De que la plataforma Es completamente Apartidaria Y la idea Es justamente Esta de debater Y tenermos Este fortalecimiento De la democracia Estamos viviendo En un momento Como usted habló Que la política Pasó de ser El arte de servir Para ser El arte de servirse Y creo que Esto es Que ha apartado Mucha gente De la política La gran mayoría De la gente Está apartada De la política Porque piensa Que la política Es algo malo Y no es Porque es algo necesario Fundamental Para nuestras sociedades Y claro que Cuanto más El ciudadano Se queda apartado De la política Más los discursos Se quedan polarizados Más las cosas Se quedan complicadas Entonces La formación Es una De las herramientas Para justamente Que la democracia Se fortalezca Que la corrupción Sea más fácil De identificar Que todas esas cosas Que no sea tan normal La corrupción Porque ahora Se ha vuelto normal Y ahora le felicitamos Al que es corrupto Y calificamos Como extraordinarios Y salen noticias De extraordinarios Hechos que deberían De ser normales Exactamente ¿No? Entonces indudablemente Estamos mal encaminados E indudablemente Es importante Que existan Estas herramientas Porque yo no entiendo Que un servicio A la comunidad De derecha Sea diferente A un servicio De izquierda O neoliberal O liberal ¿No? O de centro derecho O centro izquierda El servicio Es uno solo Así es Rolf Esta plataforma Ya está disponible Es disponible A nivel mundial Está enfocada Solo en el Ecuador ¿Cómo funciona? Estamos iniciando En Ecuador Pero estamos Obviamente Planeando mover A otros países Hemos hablado En varios Incluyendo Con la comunidad Latino En los Estados Unidos Que Parcialmente La dificultad Es en todo esto La página web Asociada Ya está en construcción Vamos a tenerlo Completo Próximo Semana Dos semanas Creo Y entonces Vamos a tener Videos De consultores De todo Por ejemplo Aquí en Ecuador Hay mucha gente Que crea Que una encuesta Es la palabra De Dios No es Es algo Interesante Tiene excelentes Encuestadores Aquí Es un rato más Pero es algo Que tiene errores Hay evidencia Y tal vez Si tiene Dos, tres, cuatro Diez Encuestadores Que puede explicar Bueno En este sentido Estamos hablando De esto O la balanza Aquí Es otra cosa Los Suscriptores De este servicio Diez dólares Por año Suscriptores No van a salir Encuestadores No van a salir Gerentes De la campaña Pero Ojalá Va a entender Un poco más De 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 la operación Del sistema Igualmente Gente Elegida Este año Hay Alcaldes Perfectos Concejales Vocales Nuevos Que no han tenido Bastante experiencia Eso No son clases No es un curso No tiene diplomado Pero Bastante Información Un tipo De enciclopedia Que es de referencia Así es Gil Entonces esto En los próximos meses Va a estar disponible Se está acabando De completar La plataforma De lo que Nos explica Rual Van a ver Varios consultores Dentro de esta Página web Los cuales Van a dar Seguramente Técnicas Exposiciones Van a interactuar Con la gente Que entre a la Plataforma Para poder ir Nutriendo Y poder ir Formando Una verdadera Escuela De líderes Políticos Exactamente Esta es la Esta es la Intención Y Lo importante Es que Los consultores Que están involucrados Tienen mucha Experiencia Y la idea Es que van Compartir Esta experiencia Con la gente Que está empezando Ahora Es trabajar En una nueva Generación De políticos O de liderazgos Capacitados Que puedan Hacer cambio De hecho En la sociedad Y la plataforma Estará disponible En la dirección www.sembrar.online Sembrar.online Porque se eligió Al Ecuador Como plan piloto Como el inicio De esta plataforma Bien Es que Ralph Marfin Es un consultor Norteamericano Pero con el corazón Más latinoamericano Que yo conozco Más Más ecuatoriano Más ecuatoriano Y dentro de latinoamerica Ecuatoriano Exactamente Ya es ecuatoriano Es un país Un país fabuloso En el sentido Hablando políticamente Todo el mundo Odia la conversación Política Pero un país Con tanta gente Que quiere Mejorar Mejorar El país Eso no necesariamente En En una ideología Pero Quiere ayudar Quiere Quiere hacer cosas Y si estoy viviendo En Macas ¿Cuál es el libro? Si estoy viviendo En Lago Agrio ¿Con quién Debo ir? Bueno Puedo ir a la universidad Excelente curso Pero eso cuesta plata Cuesta tiempo Y hay muchos ciudadanos Que no pueden hacer esto Entonces ¿Cómo podemos llegar A este grupo de gente? Que puede decidir Tal vez se puede ver eso Y decide No No quiero Lo que pasa Pero por lo menos Estamos intentando Sembrar la idea Que tú puedes Ser exitoso En eso Quiero Quiero rescatar Esto que Acabas de decir Porque Indudablemente Nosotros como ecuatorianos A veces vemos Y decimos Que nadie Sea persona De las cosas Que nadie pone interés Que nadie lucha Que nadie pelea Pero es importante La visión Que tú dices Hay mucha gente Que quiere hacer Pero no Saben Cómo hacer Cuál es el camino Estoy parado aquí Por dónde me voy Eso no sabemos Pero queremos Indudablemente Y seguramente Eso es parte De que este estado Que ha sido tan golpeado El estado ecuatoriano Sigamos Sobreviviendo O viviendo Mejor dicho Es por ese empuje De la gente Que lastimosamente No tenemos El camino correcto Bueno Eso No sé Camino de decisión De ecuatorianos Pero Pero merece La oportunidad Merece Los instrumentos Si tú quieres Ser carpintero Bueno Las herramientas ¿Dónde están? Tienes que tener algo Claro Para usar Y en este caso Vamos a poner Un gran número De los mecanismos En En Es En En el internet Y entonces Si vale Que bien Que importante Gil Quiero preguntarte Porque tú has sido Consultora política Has participado De varias Campañas electorales Y hablando Dentro del tema De sembrar Cómo se enfoca La política Hoy Al 2019 Aquí en Latinoamérica Porque Existen un sinnúmero De fuerzas Políticas Que como decimos No deberíamos De catalogarlas Lastimosamente Tenemos que catalogarlas O encasillarlas Esto pertenece Al socialismo Del siglo XXI Y responden Al foro De Sao Paulo Esto otro Pertenece A una especie De nueva derecha Esto otro Pertenece A algo que ya no sabemos Que es Porque termina siendo Un gobierno Que llega del populismo Pero se alía Con sectores Muy fuertes Empresariales O entre el tema De la corrupción Lastimosamente Con Odebrecht Que aportan A varias campañas De varios De varios Estilos O varias Líneas políticas Como vemos A Sudamérica Hoy en el 2019 Además Con un posible Retorno De Cristina Kirchner En Argentina Bien Es interesante Esto porque Lo que pasa Es que Las cuestiones Están arriba De las cuestiones Ideológicas Si usted analiza La movimentación Del electorado En los últimos años Y puede hablar Con más propiedad Sobre Brasil Por ejemplo Ve que El problema No es una cuestión Ideológica La ideología De nada importa Para la gente A los ciudadanos Importa Aquel que llega Diciendo que va Solucionar los problemas O no Entonces Esto es un tema Importante Y por qué Llegamos a este A este punto Creo que estamos Todos intentando Descubrir en este momento Pero hay algunos Indicadores para esto Primeramente Porque Vivimos Un ciclo Tanto lo hace De la izquierda O de la derecha De escándalos De corrupción Y los escándalos De corrupción Cuando son Tan enormes Como hemos vivido Lo que pasa Es que La gente se siente Apartada De la política Como estamos hablando Ahora La gente no quiere Saber de la política Política es algo sucio Y a mí no me interesa La política Entonces Lo que está pasando Ahora Que están haciendo Una nueva ola Que es la ola Antipolítica Y por eso Es importante El proyecto Sembrar La ola Antipolítica Que los partidos Políticos No lo necesitamos Las instituciones Políticas No las necesitamos Y la gente Quiere un otro Tipo de populismo De hecho Lo que tiene Destruyido Nuestra sociedad Son los populismos Tanto lo hace Si son los populismos De derecha O de la izquierda Entonces creo Que estos Son los rótulos Que vamos intentando Para entender Y explicar La sociedad Pero lo que pasa De hecho Es que El ciudadano Está harto De la política El ciudadano No se siente Representado La democracia Representativa Está en su peor Momento Y entonces Es el momento Donde Debemos parar Respirar Y ver Lo que estamos De hecho Entregando a la gente Lo que de hecho Estamos comunicando A la gente Si te acuerdas Las vísperas De las elecciones El periodo Pre electoral En Brasil Teníamos la posibilidad De que Lula Fuera candidato Y entonces Se quedó Todo un tema De juicio Y lo que pasaba Es que cuando Se hacían las encuestas Y había Lula Lula tenía Una buena Una buena Un buen porcentaje Un porcentaje De votos Pero cuando sacaba Lula Del escenario Sus votos Iban a Bolsonaro Algo totalmente Distinto Totalmente Otro extremo Todos La gran mayoría De los votantes Que de Lula Que cuando Lula Salía Iban a Bolsonaro Entonces no es Una cuestión De derecha O de izquierda De ideología Sino el discurso ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Qué es lo que me van a dar? Y lo que está pasando ahora Y estuve recientemente En Alemania Y están con mucho miedo Hubo ahora En domingo Primero Las elecciones En Brandenburgo Y Saxonia Donde el AFD Que es un partido De extrema derecha Está creciendo mucho Y que también Tiene los mismos Discursos populistas Que están sacando La gente no está preocupada Con lo que se va a hacer Pero con valores Y valores muchas veces Conservadores Entonces creo que está Una ola conservadora Justamente porque Las instituciones No han conseguido Hablar de hecho Con la gente Entonces estamos En un momento De evaluación No sé si Ralph Concorda conmigo Pero esto Además Raul Porque hay una nueva generación Indudablemente Que viene surgiendo Los millennials Y además Dentro del grupo De los millennials Los grupos Se identifican Con determinadas causas Por ejemplo Animalistas Ambientalistas El tema del aborto Todo eso termina Influyendo Y seguramente Los discursos De los distintos Líderes políticos Van a ir cambiando Y han ido cambiando En ese sentido ¿Estás tú de acuerdo? Esta es una observación A mí me parece Totalmente correcto Aquí en Quito Se nota que el alcalde Tiene un perro Eso Hay crítica Pero También Tenemos que recordar Que en la genoma Del país Es mestizo indígena Hay cierto nivel De resonancia Con natura Con el terreno Con animales Etcétera Tocando eso No hay palabras No hay propuesta Eso Tiene Tiene cierto tono Y En verdad Esa destrucción De tantas organizaciones Tiene más que 200 partidos En Ecuador Eso dice algo Dice que En verdad Es casi Casi un tipo De mito Con el internet Hay una desintegración Yo estoy hablando Directo Entonces Cambia Claro Y hay dos sociedades La una Que se vive en el internet En redes sociales Con lo que pasa En la realidad Las encuestas En redes sociales En twitter En facebook Jorge Yunda Por ejemplo No aparecía Para nada Estaba en un cuarto En un quinto puesto Aparecía el general Moncayo Como el nuevo Alcalde de Quito Yo creo que Él también Se convenció Del tema Y resulta Que lo que pasó Lo que se movía En la realidad Físicamente En cada sector De la ciudad Era un fenómeno Distinto Eso Exactamente Eso Yo conozco Al ex Alcalde Fue cliente Una vez Tengo enorme Mi respeto Por él Fue general Exitoso Pero Por No sé Vendedores Consultores A alguien Ha dicho Que no No te preocupes Ya Te van a ganar Y eso Qué vergüenza Que Que Aceptado No estoy criticando Mis amigos Consultores Pero Y Y Y Y Y Y me viene a la mente Que Este tema Que siempre Se lo manejó El que va primero En las encuestas No debate Eso No Eso Eso Se utilizaba En algún momento Se utilizó Eso en la política Sí Sí Pero Pero Ya no está bien Pues Porque al menos El general Moncayo Que se lo tenía Por ejemplo En el caso de Quito Como una persona Demócrata Que siempre participaba De los debates Y entonces Llegó un momento En el que dijo No Yo no debato La gente dijo Hoy No lo han cambiado Lo han cambiado A la Eso Eso Es Por eso Urgentemente Importante Tener candidatos De este nivel Grande Y también Ciudadanos Que entienden Las limitaciones De Si dice Oh Estoy primero En la encuesta Voy a ganar Eso no es cierto Hay una lista De personas Que Pero si no se prende Eso Bueno Difícil Bueno Jill Rualf Quiero agradecerles Por haber estado aquí Realmente para mí Es un gusto Hemos hablado De esta plataforma Que están implementando Este proyecto Sembrar El cual creo que va a ser De mucha ayuda El rato que ya esté Listo En cuantos meses Está mediados de octubre Más o menos Yo creo que Si la idea es Esta no rato De aquí a un mes Ya lo tenemos listo Y eso servirá Porque hay mucha gente Como ya lo hemos hablado En el desarrollo De la entrevista Que no sabe Que camino tomar No tiene las herramientas Sirve Está todo el tiempo Sirviendo a la gente Pero ese nivel De servicio Lo podemos Subir varios escalones Para que se haya Un servicio público Un servicio de administración Pública Bien encaminado Ni de derecha Ni de izquierda Ni de centro Ni de un lado Ni del otro Como usted dijo Ni arriba Ni abajo A la derecha Es que no Un verdadero servicio Que nos lleve Empezando por el Ecuador Y luego al resto De Latinoamérica Y del mundo A ir cambiando Las cosas De como se están dando Que se quite Esa naturalidad Que tiene ahora La corrupción Que se quite Lo extraordinario A las cosas Que deberían de ser normales ¿No? Y quiero agradecerles De verdad Por haber estado aquí Y siempre van a ser Bien invitados Dentro de este espacio Muchísimas gracias Muchas gracias Por el espacio El sembrar Muchas gracias Bueno Importante Ha sido Gil Castillo Consultora política Brasileña De Sao Paulo Que ha estado aquí presente Ella ha venido Incluso para Para todo este tema De sembrar Tiene Acuerdos con la Universidad San Francisco De Quito Para todo el tema De gobernanza De democracia De irnos Enponderando Con este tema El cual es muy importante Y Rual Morfin Consultor político Enamorado del Ecuador Enamorado De Latinoamérica Y que van a poner A disposición A través de www.sembraronline Esta plataforma Digital De acceso Al público En general Para podernos Ir formando En el arte De servir Muy gentiles Muchas gracias Gracias Amigos Que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Un tiempo Con las noticias Desde la capital Un tiempo Con las noticias De la capital Quito TV Un tiempo De noticias En Tele Sucesos Canal 29 Un tiempo Es Un tiempo De la capital De la capital De la capital De la capital Ingenieros De la capital De la capital ¡Gracias!